... ...Sevilla ha retomado este mes de octubre... ...su historia de encuentros con el arte contemporáneo... ...en esta ocasión se trata de una nueva iniciativa... ...que con el nombre de Art Sevilla... ...nace con la intención de convertir en regular... ...lo que hasta ahora han sido citas aisladas... ...que no han logrado continuidad. Es una feria que intentamos hacerla distinta... ...a las ferias que ya existen en España... ...porque hemos incorporado muchísimas actividades... ...muchos tentáculos fuera de la ciudad... ...y como novedad por primera vez también... ...celebramos un Congreso Nacional de Arte Contemporáneo. Lo que hemos intentado es que sea algo completo... ...que se abarquen todas las temáticas del arte contemporáneo... ...que se cuente con cada profesional... ...que compone el arte contemporáneo ahora mismo... ...y que las profesiones que ofrece el arte... ...no es solamente ser artista ¿no?... ...que también tenemos comisarios... ...tenemos críticos, tenemos galeristas. Nuestro primer paso fue ir a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla... ...y hemos creado entre las dos, entre la feria... ...y entre la facultad, un núcleo... ...donde todos los estudiantes han participado... ...de alguna u otra manera. ¿Cómo funciona una galería de arte hoy, de arte contemporáneo hoy? Las demás no lo sé, a duras penas según tengo entendido... ...la nuestra funciona de una manera domesticada, no muerde... ...no cobra comisión a los artistas, no les pide obra a cambio... ...y lo que tratamos de hacer sobre todo es tratar de recuperar la confianza... ...de ese comprador que ha sido tan vapuleado... ...por las industrias creativas, por el mercado habitualmente... ...en los últimos años... ...y que ha perdido la confianza y no sabe qué comprar. La clase media en España ha desaparecido... ...y ese era nuestro cliente... ...entonces estamos en un momento muy, muy complicado... ...quizás ha cambiado también la edad del comprador... ...es un comprador mucho más joven... ...con un gusto mucho más minimalista que hace 15, 20 años. ¿Cuál es el factor que más influye en el precio de un artista? El factor que más influye en el precio, la galería que lo lleva... ...es la que manda... ...el resto, nada. El arte contemporáneo en Colombia... ...definitivamente está en su mejor momento... ...es un momento en que los artistas están generando... ...ideas totalmente conceptuales, innovadoras... ...que están generando un cambio y revolucionando... ...el mundo del arte a nivel mundial. ...definitivamente está en su mejor momento... ...o mi carrera aquí en 전 bleibt...